Bien, podríamos empezar la tercera conferencia de la Semana de Espiritualidad. Ya, pues, prácticamente hoy pasamos al Ecuador y ya quedarán el próximo martes y el próximo jueves, perdón, miércoles, 26 y 27. Bien, hoy el ponente es don Vicente Luis Navarro de Luján. Nació en Valencia el 29 de noviembre de 1952, hijo de José Navarro Guillot y Mercedes de Luján, la tarde. Los estudios los realizó en el Colegio San Vicente Ferrer, los padres domínicos y en el Colegio Academia Martí. Es licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, en la que cursó también los estudios de doctorado. La actividad, pues, se reparte en actividad del política, actividad académica universitaria, actividades profesionales y otras actividades. De la actividad, pues, el política perteneció a la Unión Democrática del País Valencià. Desde octubre de 1977 fue miembro de la UCD, formando parte de su comité ejecutivo provincial, hasta la disolución de este partido en 1982. Ocupó la Secretaría de Información del mismo y la Vicesecretaría de Formación. Director general de Cultura del Consello Preautonómico, presidido sucesivamente por don José Luis Almiñana y don Enrique Monsonís. Desde el 2003 hasta el 2007 fue director general del Libro y Bibliotecas de la Generalitat Valenciana. En las actividades académicas y universitarias, profesor ayudante de Derecho Natural y Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia, de 1977 a 1978. Profesor de Derecho Natural y Filosofía del Derecho en el CEU San Pablo de Valencia, de 1979 a 1980. Director del Instituto de Cursos de Cursos de Postgrado del CEU San Pablo de Valencia, de 1982 a 1986. Fundador y decano de la Facultad de Ciencias de la Información del CEU San Pablo y profesor de la misma, desde 1986 a 1996. Subdirector general de la Fundación Universitaria San Pablo de la Comunidad Valenciana, desde 1996 al 2000. Y director de centros de dicha fundación en la Comunidad Valenciana, del 2000 al 2003. Ocupando actualmente la responsabilidad de director de Proyección Social y Cultural de la Universidad CEU, Cardenal Herrera y profesor de Derecho de la Información y de Libertades Públicas en dicha universidad. En actividades profesionales, abogado de los ilustres colegios de Valencia y Cuenca desde 1976. Otras actividades, consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, miembro de la Junta Directiva del Ateneo Mercantil, miembro del Patronato de la Fundación Asindof, miembro de la Asociación de Amigos de la Fundación Manuel Broseta, de su Junta Directiva y secretario de la misma. Ha sido el colaborador de diversos medios de comunicación nacionales y locales, El IA, Las Provincias, Levante, Hoja de Lunes, de Valencia, Canarias 7, El Mundo, La COPE, Canal Now y ABC. Fundador y presidente desde su creación, el año 2000, de la feria Format y Forma Empleo, arroba, de Feria Valencia. Y presidente del Salón Internacional de Patrimonio, Bienes e Itinerarios Religiosos de Feria de Valencia. Ha desarrollado una amplia actividad como conferenciante y es autor de diversas publicaciones sobre temas eucurídicos, religiosos y filosóficos. Actualmente es el presidente de la Junta Nacional de las Semanas de los Sociales de España por nombramiento de la Conferencia Episcopal. Y esta tarde será el ponente, cuando quiera. Muchísimas gracias. Creo que esta tarde van a tener ustedes medio ponente, porque vengo exactamente de la cama aquí, y no porque me haya levantado hoy especialmente tarde, sino porque tengo un catarro que cogí este fin de semana en Madrid, y que veremos cómo puedo llevar a término el reto que tenemos por aquí. Menos mal que, como la conferencia la llevo prescrito, yo pensaba, si me quedo sin voz, siempre habrá algún alma calitativa que continúe la lectura de la conferencia. Yo simplemente tengo en primer lugar que agradecer la invitación que me permite estar aquí con todos ustedes esta tarde y decirles que la charla que vamos a desarrollar se centra en cuatro puntos. El primer punto es interrogarnos acerca de si tiene sentido o no hablar de Dios al hombre contemporáneo. El segundo punto sería ver si ciencia, fe y razón se contraponen o, por el contrario, son elementos fenomenológicos complementarios en la vida del ser humano. En tercer lugar, que creo que hay una necesidad de diálogo entre fe y cultura. Y, por último, podríamos hacer unas breves reflexiones acerca de cuál podría ser la metodología del encuentro entre fe y cultura en la sociedad española actual. A la primera pregunta, es decir, si es posible, si tiene sentido, hablarle de Dios al hombre contemporáneo, yo quería intentar responder acudiendo a una anécdota. La anécdota la protagonizaba el gran físico Hawking, que en el año 2008 vino a Santiago de Compostela a recoger el premio Fonseca y que, a propio tiempo, hizo un breve recorrido para obtener la famosa composterana. Y en unas declaraciones que hacía en aquellos días a la prensa, decía que, por sus investigaciones cosmológicas, él pensaba que éstas dejaban muy poco espacio para Dios. Su investigación acerca del universo y su origen, a su juicio, le dejaba a Dios un espacio muy reducido, si es que tenía alguno. Pero, a propio tiempo, Hawking, que es un hombre muy contradictorio, a lo largo de su vida no se ha declarado ateo. E incluso, en aquel contexto también de estas declaraciones, decía, de todas maneras, la religión y la ciencia no son incompatibles. La fe y la ciencia no son incompatibles, porque él mismo reconocía que dos grandes físicos, como fueron Isaac, Newton y alguno más, eran personas totalmente creyentes. Este hombre es un poco complejo, contradictorio, y muchos de sus compañeros físicos le han acusado nada más y nada menos que de hacer una física excesivamente especulativa y poco empírica. Probablemente, este mismo carácter especulativo llevó a Hawking, a lo largo de su vida, a sostener tesis diametralmente opuestas sobre el origen del universo y afirmar, por ejemplo, en 1983 lo siguiente, mientras más examinamos el universo, descubrimos que de ninguna manera es arbitrario, sino que obedece ciertas leyes bien definidas que funcionan en diferentes campos. Parece muy razonable suponer que haya algunos principios unificadores, de modo que todas las leyes sean parte de alguna ley mayor. Cuando uno como aficionado se acerca al universo de la física contemporánea y contempla la playa de muy diversas hipótesis que se plantean y se desarrollan, teorías que van surgiendo vertiginosamente y que no menos rápidamente van siendo sustituidas por otras más innovadoras, y se plantea al observador la cuestión de que nunca la física ha estado tan cerca de la metafísica, porque jamás hasta ahora se habían manejado en las ciencias empíricas conceptos y elementos que tienden a descubrir las causas últimas, por lo cual se entiende perfectamente la irónica afirmación de otro gran físico, el premio Nobel de Física a Lederman, cuando decía hace unos años, cuando oyes o lees a alguien diciendo algo sobre el nacimiento de un universo, que note que para menor duda de que se lo está inventando todo. Ese es el campo de los filósofos. Dios sabe lo que pasó en el principio de los tiempos. Eso decía hace unos años el premio Nobel de Física a Lederman. Pese a lo que pudiera parecer, la ciencia actual ha terminado con un concepto mágico de Dios, y eso es muy positivo, es algo que tenemos que agradecer enormemente a la ciencia. Y le ha devuelto al concepto de Dios su sentido más espiritual y moral, como señalaba Jean Lacoura. Pero las preguntas duras que se plantea la especulación científica en estos momentos, la vuelve a entroncar, como en los viejos tiempos de Grecia o de la Edad Media, con los campos de la filosofía o de la metafísica. Porque cuando se lee a cualquiera de los físicos actuales, observamos que, en un momento dado de su construcción teórica, pasan sin solución de continuidad, del ámbito de lo empírico al de la más pura abstracción filosófica. Así, si analizamos la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, se nos muestra una complejidad tal del hecho natural que, pese a que no demuestre la existencia de Dios, el discurso de estos autores nos acerca a la dimensión de un universo como algo mistérico que se sitúa a dos pasos de la más sincera teología. Vaga como ejemplo lo que sigue. Durante un cierto tiempo, Europa estuvo pendiente de lo que ocurría en el acelerador de partículas del CERN, y nuestra prensa especuló con las hipótesis más fantásticas acerca de lo que podría ocurrir allí, incluida la conjetura misma de la creación de un agujero negro de consecuencias imprevisibles, según la primitiva teoría de Hawking, que luego el mismo revisó. Pues bien, todo el montaje ginebrino, con inversiones multimillonarias, gira en torno a la posibilidad de hallar el bosón de Higgs, hipotética micropartícula enunciada por Peter Higgs en 1964, pero cuya existencia, masa, etcétera, son una simple suposición. La partícula a la que el físico citado, el premio Nobel que ha citado Leo Lederman, le ha dedicado un delicioso e irónico libro titulado La partícula divina. Es un libro de lectura inexcusable porque está escrito por un premio Nobel de Física con una ironía y con una mordacidad bastante insuperable. Está editado por la editorial Crítica en el año 2007. Nuestra prensa, siempre tan receptiva al disparate, ha sostenido poco más o menos la tesis de que en el experimento de Ginebra iba a dilucidarse la prueba palpable de la existencia o no de Dios. En tal supuesto, no me imagino lo que podría hacer en ese experimento la profesora de Física de la Universidad de Oslo y religiosa dominica, Catarina Págel. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que un simple experimento científico satisficiera todas las ansias y las angustias humanas. Porque incluso si en el acelerador se recompusiera el momento mismo de generación de la materia más básica, ¿no estaríamos ante un experimento concebido a partir de algo, de unos medios y de una voluntad humana eficiente con su inteligencia, que con su inteligencia busca una respuesta? ¿No podríamos aplicar la propia teoría de la incertidumbre de Heisenberg, dado que no nos encontraríamos en un ámbito de la nada, sino en una proyección operativa de lo ya existente? ¿Cómo podríamos afirmar que la nada, sin una racionalidad ejecutiva eficiente, en este caso, los humanos que operan el acelerador, podría haberse comportado en el inicio del universo del mismo modo? ¿No estaríamos en el campo de la especulación filosófico-teológica más que en el ámbito del conocimiento empírico? Si es así, y la física reconoce que no es suficiente para hallar respuestas humanas últimas en la dimensión del pensamiento reducido a lo positivo, creo que podríamos entendernos. Efectivamente, porque cuando se aventura en hipótesis en torno a que el origen del universo se sitúa en la transformación de la nada en energía creativa, nos acercamos al abismo mismo de la racionalidad y racionalidad. Si por una parte partimos de la afirmación categórica de que la ciencia, si es algo, es racional, razón que piensa, investiga y busca la causa de los fenómenos, no podemos arguir una explicación fenomenológica que a priori se coloca más allá de la razón misma, que irradia como tesis indiscutible lo que es una pura e incomprobable hipótesis. En suma, se confunde la incertidumbre epistemológica en la que se halla la ciencia con la indeterminación óntica, o lo que es lo mismo, como escribía Torres Queiruga, dando sin más como indeterminación de la realidad en sí misma lo que metódicamente solamente cabe afirmar de la realidad en cuanto connorcible o manipulable científicamente. Casi 500 años antes del nacimiento de Cristo, un filósofo griego, Parménides de Lea, en un fragmento de un famoso verso suyo, del cual quedan algunos fragmentos, afirmaba lo siguiente. Las únicas vías de indagación que se echan de ver, la primera que es y que no es posible no ser, de persuasión es sendero, pues a la verdad sigue, la otra que no es y que es necesario no ser, un sendero te digo enteramente impracticable, pues no conocerías lo no ente, no es accedero, ni decirlo podrías en palabras. En definitiva, en este maravilloso verso que se plantea Parménides. ¿Qué decir que la nada existe o ha existido alguna vez? Es en sí misma una contradicción. O la nada es un ente y por tanto no es nada, o la nada es nada y por tanto no es ente. Y si no es ente, dice Parménides, hace 500 años, hace 2.500 años, y si no es ente, no es siquiera posible pensarla. El fragmento de Parménides es precioso y sobre todo a uno le pone el cabello de punta cuando piensa que está escrito hace 2.500 años, que no está escrito hace una tarde. Me importa retener del verso de Parménides esto, hay otros fragmentos como la conferencia la podrán leer, aquí los tienen, no lo voy a repetir ahora porque puede ser incluso la traducción de ese griego arcaico puede ser hasta pesada en la cita. El profesor Ferrater Mora, el gran discípulo de Ortega y Gasset, autor de un monumental diccionario de filosofía, decía que una de las interpretaciones más plausibles del pensamiento de Parménides es aquella que vincula la razón de todo principio con el logos, concepto que nos encontraremos después en el comienzo del Evangelio de San Juan, donde se identifica a todo principio con la palabra creadora, el logos eficiente, es decir, la razón divina, si se me permite emplear esta expresión. Un logos primero que se mantiene y se mantendrá en el ámbito del misterio, porque como dice el evangelista, a Dios nadie lo ha visto jamás, salvo el Hijo único que está en el seno del Padre. A pesar de lo cual, como señalaba San Pablo en el comienzo de su Epístola a los Romanos, lo que de Dios se puede conocer está en los hombres manifestado. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Sintonía, pues, entre pensamiento primitivo cristiano y pensamiento griego, que como ya subrayaba Benedicto XVI en su conferencia de Ratisbona, encontramos en la expresión veterotestamentaria que define a Dios como el que soy. En conflicto con toda la visión mitológica o mágica de Dios y muy en la línea de las preocupaciones socráticas de acabar con el mito y la idolatría. Como seguía señalando el Papa en esta conferencia, la Iglesia se ha tenido siempre a la convicción de que entre Dios y nosotros, entre su eterno Espíritu Creador y nuestra razón creada, existe una verdadera analogía en la que ciertamente las diferencias son infinitamente más grandes que las semejanzas, pero sin llegar por ello a abolir la analogía y su lenguaje. En definitiva, si aceptáramos como hipótesis en nuestro discurso una explicación materialista del origen del universo y del desarrollo de la historia, nos encontraríamos con que la materia, que habría sido capaz de generar una dinámica evolutiva casi perfecta, produciendo un equilibrio cósmico admirable, la aparición y evolución de las especies en un orden fisiológico casi impecable, etc., en el vértice de la pirámide evolutiva habría construido un ser, el ser humano, que acaba entrando en conflicto irresoluble con la propia materia creadora. La Iglesia se ha tenido siempre a la convicción de que entre Dios y nosotros, entre su eterno Espíritu Creador y nuestra razón creada, existe una verdadera analogía, en la que ciertamente las diferencias son infinitamente más grandes que las semejanzas, pero sin llegar por ello a abolir la analogía y su lenguaje. En definitiva, si aceptáramos como hipótesis en nuestro discurso una explicación materialista del origen del universo y del desarrollo de la historia, nos encontraríamos con que la materia, que habría sido capaz de generar una dinámica evolutiva casi perfecta, produciendo un equilibrio cósmico admirable, la aparición y evolución de las especies en un orden fisiológico casi impecable, etc., en el vértice de la pirámide evolutiva, habría construido un ser, el ser humano, que acaba entrando en conflicto irresoluble con la propia materia creadora. Efectivamente, porque el ser humano se revela ante la perspectiva del dolor y de la muerte, ha sentido ansias de inmortalidad desde el momento mismo de su aparición sobre la Tierra, pues ya los humanos más primitivos daban culto a sus muertos y profesaban una esperanza trascendente por el mental que ésta fuese. Ese mismo ser, que si solamente fuera materia, nos conduciría a la paradoja de ser materia que se piensa a sí mismo, a sí misma, que anhela una perfección estética, afectiva, espiritual, en suma, que de ser solo consecuencia de la materia evolutiva, nos arrojaría a la incoherencia más irracional y al absurdo más profundo. Quiero decir, nos llevaría al absurdo de que la materia en su evolución ha generado un ser material que se revela contra su propia condición de materia. Es un absurdo ontológico. Pues, en definitiva, cabría preguntarse, ¿por qué si la materia en su desarrollo perfecto ha creado tan sublime orden cósmico, se ha equivocado tan hondamente en la configuración de un ser condenado en su finitud a la angustia, al desasosiego y al malestar psicológico? ¿No sería esto la más cruel incongruencia del universo? ¿Una broma trágica que nos abocaría a todos al desatino? Efectivamente, la introspección humana descubre en nosotros unos seres capaces de poseer un concepto del bien y del mal, inseparable de cualquier existencia. Una conciencia moral que se da en toda criatura humana, por primitiva que sea, o por maltrecha que tenga su formación axiológica. A todo tiempo que la experiencia potencial del amor y del odio nos habla de un ser cuya convivencia con los otros individuos de su especie adquiere una hondura y un dramatismo incomparables con cualquier otra existencia presente en la naturaleza. Por ello mismo, el avance de las ciencias físicas y humanas, al descubrirnos horizontes de complejidad creciente en lo creado, al mostrarnos que por encima de la pura biología de la persona humana, la complejidad de cada ser humano desborda los límites de cualquier condicionamiento necesario en nuestro actuar, pensar y existir. Al mostrarnos todo esto la ciencia, digo, no nos esconde a Dios ni lo sustituye, sino que nos da pistas para valorar en toda su justa medida la grandeza de la creación. Al propio tiempo, el espectacular desarrollo tecnológico, sobre todo en el campo de la biotecnología, plantea al hombre contemporáneo retos acerca de su poder y del uso que de él haga, que postulan una tensión ética como quizás nunca antes se había necesitado. ¿Y dónde sostener el fundamento de esa tensión ética si solo somos materia ordenada por una confluencia entre el azar y la necesidad? Por otra parte, sería extravagante, como apunta el fino análisis de San Anselmo, que una idea como la de Dios, que ha estado históricamente presente en la mente de los seres humanos de modo casi universal, tuviera todos atributos positivos imaginables menos el de la existencia. Y por otra parte, si se reflexiona en el sentido filosófico de las cinco vias tomistas, observamos cómo la existencia de Dios parece razonable. Sin embargo, no nos engañemos, ni la demostración de corte idealista de San Anselmo, ni la metodología empirista de la quinatense nos van por sí solas a mostrar a Dios. Efectivamente, la presencia significante y significativa de Dios en el hombre no es fruto de un mero silogismo. Muy al contrario, como escribía Jean Lacroix, «Probar a Dios científicamente es, en efecto, forjar el primer eslabón de la cadena explicativa, hacerlo así homogéneo a total de la explicación, hacer de él no ya un sujeto, sino un objeto. El deísmo, en el sentido de Voltaire, dice Lacroix, es la peor negación de Dios». Lo que dice Lacroix es que a Dios no debemos intentar ni explicarlo ni descubrirlo por vías científicas. El conocimiento que tiene el hombre de Dios es de otra naturaleza, mucho más intuitivo, mucho más emotivo, mucho más profundo. Dios existe como algo significativo para nosotros cuando en la afirmación que de él hacemos se cruzan una disposición del Espíritu para aceptar su existencia, creer en ella, la fe, con el discurso racional que nos ayuda a desenvolver el sentido de esa fe y extraer sus consecuencias, como ya señalaba el concilio Vaticano I. Hay una constitución conciliar del Vaticano I, la constitución Filius Dei, donde ya en el siglo XIX este concilio nos enseñaba que la fe y la razón son compatibles, que creer en Dios no es algo ni irrazonable ni irracional, sino que la existencia de Dios no repugna en absoluto o puede no repugnar en absoluto a la inteligencia y a la razón humana. Tenía aquí la cita del concilio, pero lo remito a la lectura. Sin lugar a dudas, las preguntas más lacerantes para el ser humano ante la perspectiva de la soledad cósmica que plantea el ateísmo tienen mucho que ver con los integrantes que nos persiguen a cada uno de nosotros acerca del sentido de nuestro vivir, de nuestro futuro como seres, de la meta hacia la que se dirija la vida y la historia de la humanidad. Desde la perspectiva del ateísmo, tiene mucho sentido la expresión sartreana de que el hombre es una pasión inútil. Pero es el propio Sartre quien, en una obra de teatro suya, titulada Los secuestrados de Altona, hace que uno de los protagonistas de la obra, en un momento determinado de la representación, exclame de forma audible por todo el auditorio, Dios debería existir. Eso lo dice un personaje de Sartre. Y tampoco podemos pasar por alto, ni podemos extrañarnos, de las últimas palabras dichas por Jean-Paul Sartre en una entrevista concedida poco antes de su muerte a la revista francesa Les Nouveaux-Sévateurs. Decía Sartre en esa entrevista, «No me percibo a mí mismo como producto del azar, como una mota de polvo en el universo, sino alguien que ha sido esperado, preparado, prefigurado. En resumen, como un ser que sólo un creador pudo colocar aquí. Y esta idea de una mano creadora hace referencia a Dios». Fin de la cita textual de Sartre. Evidentemente, estas declaraciones de Sartre en el Louvre-Rosé-Batec provocaron un gran escándalo en la izquierda francesa, hasta el punto de que la propia Simone de Beauvoir, su mujer, llegó a adjudicar el contenido de esa entrevista a que su marido era ya muy anciano y que había sido manipulado. Conociendo el grado de conciencia que Sartre mantuvo hasta su muerte, parece difícil pensar que en esa entrevista me dio algún tipo de manipulación. Yo creo que era una entrevista que resumía, al final de la vida de este gran filósofo, todas las preguntas que seguían anidando en su mente acerca del sentido de la vida, de la historia y el sentido de su propia existencia. Bien, si la cuestión de Dios en la Edad Media teológicamente se situaba en torno al problema de la causalidad, tras la Edad Moderna, la ciencia ha ido explicando los fenómenos naturales, ha explicado los estados del mundo, los unos por los otros, pero no se ha planteado en ninguna cuestión acerca del mundo en su conjunto. La ciencia supone el mundo dado y por principio se limita a él. Su inmanencia, si puede decirse, radical. Pero se trata de una ciencia compartimentada, que se ha ido especializando en los diversos ámbitos del saber y que, como ya advertía Ortega, corre el peligro de perder la posibilidad de formular una explicación comprensiva del conjunto. De ahí la necesidad de la interdisciplinaridad que reivindicaba Benedicto XVI en Ratisbona como clave de la vida universitaria. En esa conferencia, Benito XVI, se manifestaba abiertamente contra una ciencia fragmentada hasta el absurdo. En la medida que nosotros fragmentemos más la ciencia, seremos menos capaces de dar desde la propia ciencia una respuesta global al conjunto del ser humano. Fíjense en una cosa. Las grandes preguntas que en este momento se puede plantear un filósofo, un pensador, si se paran a pensar, ya estaban planteadas por los grandes filósofos de la Grecia clásica. Pero eran filósofos que cultivaban una ciencia absolutamente totalizadora. Cultivaban la matemática, cultivaban la física, cultivaban la biología, cultivaban la filosofía. Evidentemente, porque el desarrollo de las ciencias en aquel momento se ha más reducido. En estos momentos corremos el riesgo de que el científico que está en su laboratorio haciendo experimentos de biotecnología o de reproducción asistida o experimentos con embriones sea capaz de hacer maravillas en lo que está actuando, pero que precisamente por esa especialización tan profunda pierda el norte del conjunto, pierda el norte de la finalidad de ese experimento. Ese es el problema que tiene la ciencia fragmentada actual. La visión empirista y positivista de la ciencia se extiende también hoy al campo de las ciencias humanas, incluso de la propia teología, cuando en algunas de sus expresiones se plantea como objeto exclusivo de estudio de ella al Jesús histórico, su lenguaje, las vicisitudes de su historicidad, el análisis de su mensaje en su solo aspecto moral e inmanente, dejando a un lado las cuestiones acerca de su divinidad o de la trinidad, muy en la línea de lo que la ciencia actual aplica a la cuestión sobre Dios, que sería un problema científico o precientífico. A mí me llama mucha atención algún estudio de teología que estudian la figura de Cristo como un objeto puramente histórico de estudio, prescindiendo de lo que conlleva esa figura, podría citar a un autor, por respeto a él que no está presente, no lo voy a citar, prescindiendo de lo que supone la encarnación de Dios en Jesucristo como misterio que da sentido. Se limitan a analizar el lenguaje de Cristo, quién lengua utilizaba, sus circunstancias históricas, cómo era como persona, es decir, han convertido en ciertas propuestas teológicas actuales a Cristo en un objeto de estudio científico, como podría ser un objeto de estudio, pues, para el biólogo, un animal que pulula por ahí. Por tanto, ese positivismo de la ciencia ha llegado también al campo de la teología. Por consiguiente, excluiríamos de las preguntas de la ciencia aquellas que se refieren al origen del hombre, a su destino, o que se encuadran en los ámbitos de la religión y de la ética. Estas cuestiones quedarían relegadas al marco de la subjetividad. Sería cada cual, en su esfera personal, quien tendría que hallar las respuestas. Desde esta perspectiva, se comprende lo difícil que resulta actualmente encontrar un etos comunitario e incluso coincidir en una razón fundamentadora supraindividual de la normatividad jurídica, con el agravante de que en la actualidad no solo se reduce la razón científica a puro empirismo y positivismo, sino que, yendo más allá y por imperativos de la economía y del mercado, queda convertida la ciencia en pura razón instrumental. Así pues, en el mundo contemporáneo, la cuestión de Dios no se sitúa en el plano de la explicación causal de las cosas, sino que, como puede deducirse del texto sartreano y del conjunto de la filosofía existencialista, el verdadero problema es la adacción de sentido a la vida humana. En este orden de cosas, la ciencia actual, al considerar las cuestiones metafísicas como espacios ascientíficos o precientíficos, condena al ser humano a la más ardiente oscuridad. Lo comprobamos en la experiencia misma de un hombre como Lubin Wittgenstein. En una de sus primeras obras, el Tractatus Logicus Philosophicus, afirma que las proposiciones de la metafísica carecen de sentido científico, porque la ciencia o se nutre de las proposiciones analíticas, propias de la lógica y de las matemáticas, o de las proposiciones sintéticas procedentes de la experiencia natural. Y para él, la metafísica no se basaría ni en una ni en otras, por lo cual, solo plantearía un conjunto de pseudo-problemas. Esto lo decía Wittgenstein en su Tratado Logico-Filosófico, pero luego en su diario, cuando encontramos al Wittgenstein personal, en el diario íntimo sí que encontramos la pregunta acerca de Dios, porque en la vivencia personal esa pregunta le sigue asaeteando, le sigue quemando por dentro. A la vista de lo que antecede debemos de afirmar que todo esfuerzo evangelizador en el momento presente ha de partir de la necesidad de dar sentido a la vida, al ser humano, al bien y al mal. Así lo señalaba la encíclica Fides Erracio cuando afirmaba la verdad se presenta inicialmente al hombre como un interrogante. ¿Tiene sentido la vida? ¿Hacia dónde se dirige? A primera vista la existencia personal podría presentarse como radicalmente caliente de sentido. No es necesario recurrir a los filósofos del absurdo ni a las preguntas provocadoras que se encuentran en el libro de Hop para dudar del sentido de la vida. Digámoslos con otras palabras, siguiendo la sensibilidad exquisita de Simone Bale, quien se adelantaba en su diagnóstico a lo escrito por los filósofos de la posmodernidad. Decía Simone Bale Nadie se siente satisfecho durante mucho tiempo del hecho puro y simple de vivir. Se pretende siempre algo más. Basta no mentirse para saber que no hay nada en este mundo por lo que se pueda vivir. Basta imaginarse que todos los deseos encuentran su satisfacción. Al cabo de algún tiempo se estaría insatisfecho. Se querría otra cosa. Y se sentiría la desdicha de no saber que se quiere. Es un texto precioso el de Simone Bale. Luego, evidentemente, viene la realidad. Sobreviene la constatación de la dificultad de las cosas, de la utopía de una vida en constante perífrasis de la felicidad que choca con lo tremendo del acontecer diario. Entonces, el hombre que nunca se acordó de Dios viene a imputar a este lo incomprensible de lo acontecido, el absurdo del mal que nos ha alcanzado. Si algo necesita el mundo presente para acabar de creer en Dios, es una lección somera de Teodicea. En su imaginaria conversación con Charles de Gaulle muerto, Guiton pone en boca al general. El problema, Guiton, es que la gente no quiere creer en Dios a causa del mal y que no creen en él más allá porque a causa del mal no creen en Dios. Si no hay adversidad, la euforia del vivir cotidiano nos aleja de Dios. Si hay tragedia, esta nos cuestiona la existencia de un Dios misericordioso. Esa contradicción se debata el hombre. Cuando vivimos bien, no tenemos problemas, tendemos a olvidarnos de Dios. Cuando hay una tragedia, volvemos a encontrarnos con Dios, pero entonces preguntamos, la gran pregunta de la teodicea, ¿por qué Dios ha permitido esto? La contradicción en la que vive el ser humano. La negación de la pertinencia a la pregunta acerca de Dios, la respuesta en sentido negativo del ateísmo o la más sutil pero muy operante en nuestra sociedad del agnosticismo, plantea problemas insoslayables. En el fondo, la ausencia de Dios supone un sinsentido de toda moral porque la noción básica de pecado, actuación humana contraria a la ley divina, se diluye. Pues efectivamente, si no hay Dios, es un absurdo hablar de pecado. Y no solo en el sentido dimanante de la moral cristiana, sino de cualquier ética con pretensiones de objetividad. Porque la única referencia axiológica posible sería la de la que cada subjetividad asumiese y admitiese a pesar de que pueden ser respetables los intentos de construir una ética desde una básica noción de la responsabilidad intersubjetiva, que sería el fundamento último de las obligaciones jurídicas y éticas. Pero este mismo concepto presupone una valoración ontológica del ser humano que es difícil encontrarla en la pura inmanencia. Sino que, como señalan Habermas y Rawls, autores a los que reiteradamente cita a Benedito XVI, el régimen jurídico de una nación se ha de basar en la participación política y en una forma razonable de resolver las confrontaciones políticas sobre la base de una argumentación sensible a la verdad. No podemos construir un orden jurídico o un orden político soslayando la pregunta acerca de la verdad. Y lo mismo se podría decir de la postura de Rawls cuando residencia esa verdad en la razón pública que nos reenvía a su vez a la discusión sobre lo que pueda ser una razón de lo público de naturaleza intangible, es decir, que se situara por encima de las vicisitudes coyunturales de la mayoría social. Pasemos a la siguiente cuestión. Voy a ver si la desarrollo sin leerla. Situense ustedes en la carrera de San Jerónimo en la madrugada del 13 al 14 de octubre de 1931. Las Cortes constituyentes de la República estaban debatiendo el proyecto de constitución, concretamente el artículo 24 que luego sería el 26, donde se establecía el régimen jurídico de la Iglesia en España a partir de ese momento y de las órdenes religiosas y demás realidades vinculadas a la religión. Esa noche en la madrugada, serían las dos y media, de las horas de la madrugada, ya había avanzado el debate. El que era ministro de la guerra entonces, don Manuel Azaña, pronunció un discurso conocidísimo, importantísimo, dio la vuelta al debate. En ese discurso Azaña pasaba revista a la historia de España, lo que había sido significante en la historia de España, hasta qué punto la religión, el catolicismo, concretamente, había ido configurando la historia de nuestro país. Y acababa analizando la situación presente de la España del 31 para concluir que, en aquellos momentos, España había dejado de ser católica. Yo creo que el discurso de Azaña en aquellos momentos era un discurso prematuro. Creo que se equivocó, como él reconoció después en muchas obras escritas al final de su vida, se precipitó. La España del 31 no había dejado de ser católica. Muchos elementos culturales, muchos elementos que presidían la vida universitaria, la vida social y en su conjunto, seguían impregnados de pensamiento católico o de influencia católica. Yo creo, sin embargo, que el discurso de aquella madrugada de Azaña probablemente sí que podría aplicarse a la España de hoy. Es decir, en estos momentos vivimos una cultura en nuestro país en la que la inspiración o la influencia católica ha desaparecido de forma mayoritaria o ha pasado a un segundo plano. Y nos podemos preguntar por qué ha ocurrido esto. Y nos lo podemos preguntar con un texto de rabiosa actualidad que Ortega escribía en aquellos años 30. Decía Ortega, nunca he comprendido cómo falta en España un núcleo de católicos entusiastas resueltos a liberar el catolicismo de todas las protuberancias, lacras y rémoras exclusivamente españolas que en aquel se han alojado y deforman su claro perfil. Ese núcleo de católicos podía dar cima a una noble y magnífica empresa. La depuración fecunda del catolicismo y la perfección de España lo escribe Ortega en los años 30. La depuración fecunda del catolicismo y la perfección de España pues tal como y están las cosas mutuamente se dañan. El catolicismo va alastrado con vicios españoles y viceversa. Los vicios españoles se amparan y fortifican con frecuencia tras una máscara insincera de catolicismo. Como yo no creo que España pueda salir al alta mar de la historia si no ayudan con entusiasmo y pureza a la maniobra los católicos nacionales deploro sobremanera la ausencia de ese enérgico fermento en nuestra iglesia oficial. Les remito a esta meditación de Ortega que yo cada vez que la leo me parece que a pesar de estar escrita en los años 20-30 tiene una actualidad rabiosa. ¿Por qué decía que aquello que Azaña quizá prematuramente anunció en la velada parlamentaria del 13-14 de octubre se podía aplicar a nuestro momento presente? Porque hoy los católicos no tenemos una presencia en los medios de comunicación ni en el debate político ni siquiera en la producción universitaria acorde con lo que supone nuestra aportación numérica a la sociología española. Hemos llegado al punto en que desde foros aparentemente solventes hace algunos años se cuestionaba por ejemplo la posibilidad de que don Carlos Díbar fuera presidente del Consejo General del Poder Judicial por el hecho de ser católico. Eso está en la prensa. Se rechazaba que ese señor pudiera ser presidente del Consejo porque era católico. Una cosa increíble. Eso está lo encuentran ustedes en la hemeroteca si tienen la curiosidad de ir a verlo. En este sentido más allá de lo que quepa de error político en la forma agresiva con la que Azaña defendió su tesis en este histórico discurso cabe detenerse en su visión del hecho religioso entonces novedoso entre nosotros pero que en nuestros días se ha extendido de manera general. Para Azaña la cuestión religiosa estaba radicada en la esfera de la pura intimidad personal como hoy dicen tantos que la cuestión religiosa ha de quedar en la pura intimidad no ha de tener trascendencia pública sin que cupiera salir de estos estrechos límites para proyectarse en cualquier dimensión social, cultural o política. Lo dirá claramente en ese mismo discurso el auténtico dice Azaña el auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Late en esta afirmación la tradición laicista francesa de la que Azaña bebía pero su posición a este punto resulta tremendamente actual porque la pretensión más característica del pensamiento contemporáneo dominante es la de reducir el ámbito religioso a la esfera de lo puramente individual sin que tenga repercusión alguna más allá de la intimidad de cada cual. Probablemente el discurso de Azaña sea más aplicable a la realidad de nuestro momento en la sociedad actual y no la de los años 30 es la que ha logrado casi estirpar el nombre y la presencia de Dios del acontecer cotidiano. La cultura dominante se cimenta sobre bases inestables y muy alejada de cualquier preocupación trascendente y asistimos a un intento constante y tesonero de subvertir nuestro orden constitucional convirtiendo una constitución a confesional en algo que no es es decir un texto jurídico laicista entendido el laicismo en el prístino sentido en el que lo profesaba Azaña esto es que el fenómeno religioso y su manifestación ha de quedar confinado en la esfera de la privacidad sin presencia ni repercusión alguna en la vida y debate públicos pero tampoco fiemos mucho de un Estado o unas autoridades públicas que socapa de coayuvar a la evangelización de la sociedad atenazan el mensaje evangélico en intereses políticos o partidistas espurios los marcos cercanos al individuo la familia la escuela el grupo humano en el que nos desenvolvemos siguen siendo los primeros agentes de socialización y evangelización por la dinámica afectiva en la que se transmite el mensaje por el ejemplo edificante por el testimonio de una vida por ensamblajes vivenciales recordados y amados frente a lo que poco pueden ciertas estructuras de poder valga como ejemplo la experiencia de Tatiana Goricheva para quien los abuelos fueron la llama que mantuvo una fe que se oponía a su trayectoria política en un régimen ateo o la insistente perseverancia demónica respecto de un San Agustín que andaba por otros bien distintos caminos de pensamiento que hemos hecho nosotros los católicos con tantos años en los que la educación estaba sustancialmente en nuestras manos ¿se sigue saboreando la oración en familia como acontecimiento usual e imprescindible de la convivencia en el hogar? comparecemos como escribe Kierkegaard en la subida a ese monte del novísimo con un reato de culpa en la conciencia y no seríamos hoy capaces de que nuestro Isaac anduviera tras nuestros pasos con la pregunta florando en los labios pero con la confianza anidando la mente y volviendo al tema que nos ocupaba de nuevo navegamos contra la corriente europea porque países de gran tradición laicista como la propia Francia se han percatado de la necesidad de contar con la dimensión religiosa en la vida social como un factor de estabilización y vertebración de la sociedad misma no otro es el sentido de la laicidad positiva expresión acuñada por el presidente Sarkozy expuesta en Letran con ocasión de su visita al Papa y reiterada ante el propio Papa en el Palacio de Elísio con ocasión de la última visita de Benedito XVI y que éste acogió con positiva disposición en su discurso pronunciado en el acto de reacción oficial usted señor presidente utilizó la bella expresión laicidad positiva para designar esta comprensión más abierta en este momento histórico decía Benedito XVI en el que las culturas se entrecruzan cada vez más entre ellas estoy profundamente convencido de que una nueva reflexión sobre el significado auténtico y sobre la importancia de la laicidad es cada vez más necesaria lo que dimana de los discursos de ambos jefes de Estado es la constatación de este hecho si uno pasa revista a la historia de nuestro pueblo a la de conjunto de Europa observa hasta qué punto sus manifestaciones culturales más sólidas han estado basadas en la fe cristiana basta recorrer la geografía de cualquier ciudad europea para contemplar cómo ésta se articula en torno al punto central que representaba la catedral o la iglesia más significativa de la urbe sólo hemos de entrar en un museo de Italia Francia Alemania o España para percatarnos de cómo el motivo religioso ha constituido la base temática de la obra creadora de cientos de artistas durante siglos la pintura el teatro la música y toda manifestación artística eran otros tantos medios a través de los cuales la tarea evangelizadora traspasaba nuestros poros y de ello quedan aún ejemplos vivos quien contemple la procesión del corpus en Toledo en Valencia será espectador de una catequesis viviente activa y dinámica por medio de la cual una sociedad analfabeta en su inmensa mayoría se adentraba en la historia bíblica o en los misterios de la fe la importancia de estos vehículos de evangelización queda de manifiesto en este pensamiento de San Juan de Amarceno que le decía un discípulo si un pagano viene a pedirte que le muestres tu fe llévale a la iglesia y muéstrale los iconos sagrados en un ambiente cultural adverso porque cierto el medio de comunicación y los prescriptores de lo políticamente correcto en el ámbito cultural están en manos de lobbies abiertamente antirreligiosos el problema que se nos plantea hoy es el siguiente ante qué icono fruto de la creación actual podríamos llevar a nuestro pagano contemporáneo para que contemple y entienda los símbolos de nuestra fe porque si bien la arquitectura románica o la gótica o la barroca fueron en su día expresión de una concepción estética de la vivencia de la fe constituyen expresiones artísticas que son hijas de su tiempo contemplables con deleite a la hora del presente pero que no pueden sustituir a la necesidad que experimentamos de que un arte o una cultura actual se hagan vehículos similares de la transmisión de la fe o dicho de otro modo de lo que estamos necesitados es de un arte de un cine de un teatro de una cultura en definitiva que se haga creadora a partir de la vivencia gozosa de la fe y la pretenda hacer presente por medio de las formas artísticas contemporáneas yo no sé si somos conscientes los creyentes del drama que implica para nosotros un universo de expresión estética sin la presencia de Dios en él no sé si valoramos en toda su enjundia la capacidad que pueda atesorar el arte como transmisor de la experiencia de Dios algo de ello se infiere de la lectura de la subida al monte Carmelo de nuestro Juan de la Cruz probablemente además de las peculiares dificultades que nos plantea una sociedad tan secularizada como la nuestra para hacer real esta pretensión nos enfrentaremos con una realidad de un mundo profundamente iconoclasta entendida esta característica como aquella que trata de reducir todo a lo perecedero cuestionando cualquier dimensión humana o cultural que entrañe ansias de perdurabilidad la propia generalización de formas de arte efímero destinado a perecer por procesos físicos de descomposición de los materiales que lo componen voluntariamente elegidos por el autor para desasirse de todo afán de duración nos dice hasta qué punto puede ser difícil alumbrar alguna manifestación artística transida de vocación de trascendencia reducido todo real a la propia existencia individual sin que se vislumbre nada más allá de la propia subsistencia no carece de sentido que el autor anhele la destrucción de su obra junto con el fin de su vida física porque en un mundo que se tambalea entre la emancipación de un pequeño yo en su soberanía anárquica y la emancipación de unos otros como un gran yo que absorbe la libertad de cada uno dentro de una tiranía colectiva acaso la mayor fuerza la mayor forma de rebeldía es precisamente esta que el arte acabe conmigo en este contexto el reencuentro entre fe y cultura es posible de nuevo aunque nos parezca una tarea difícil considero que el diálogo entre ambos ámbitos tiene hoy unas mejores perspectivas que hace tres décadas porque la experiencia de la posmodernidad con todos sus aspectos oscuros ha supuesto la muerte del gran relato marxista que era la ideología más visceralmente opuesta a toda idea de trascendencia y cuyo ocaso tras la caída del muro de Berlín abre un enorme vacío que nos brinda la posibilidad de ofrecer de nuevo a la sociedad contemporánea la fe en Dios como único medio para dotar a la vida humana de sentido dicho con palabras de uno de los patólogos del pensamiento posmoderno desde el momento en que se hunden las convicciones escatológicas y las creencias en una verdad absoluta de la historia aparece un nuevo régimen de las ideologías el de la moda la ruina de las visiones prometeicas inaugura una relación inédita entre los valores y un espacio ideológico esencialmente efímero móvil e inestable de esta nostalgia del significado que experimenta la cultura contemporánea el cristiano ha de intentar el diálogo con el mundo amándolo pretendiendo su transformación desde ese amor especificado en el amor a cada criatura pues únicamente a través de la transformación de cada persona puede lograrse el cambio del mundo hacia una sociedad justa humanizadora y liberadora un diálogo con la cultura que ha de partir del reconocimiento de la propia autonomía de la cultura pero recordando siempre que una cultura desgajada de su sentido de trascendencia creará un humanismo puramente terreno insatisfactorio a la postre para el ser humano la cultura y la fe la ciencia y el pensamiento religioso nacen del mismo corazón humano y constituyen sendas búsquedas de respuestas a las grandes preguntas que desde su origen se ha formulado la criatura humana por lo cual están llamadas a dialogar y a encontrarse si no se quiere rescindir al hombre por otra parte como ya afirmará Heidegger es necesario ese diálogo porque la ciencia y la técnica dejadas a su plena autonomía pueden conducir a la humanidad a serios callejones sin salida piénsese en lo que ha supuesto en la cultura contemporánea la conciencia de la amenaza nuclear o los peligros que entraña para la ontología humana misma una biogenética autonomizada ante las hipótesis de sus posibilidades sin iluminación alguna desde planos morales o religiosos los cristianos hemos de intentar este diálogo desde la humildad que supone saber que la verdad es sinfónica imposible de ser aprehendida en su totalidad por un solo sujeto y conscientes también de que a lo largo de nuestra historia eclesial hemos cometido errores de bulto al dogmatizar cuestiones seculares que nada tenían que ver con la columna vertebral de la fe efectivamente nuestra fe se haya compendiada en el credo de los apóstoles y en el liceo constantinopolitano enriquecida con las escasas formulaciones dogmáticas elaboradas a lo largo de los dos mil años de presencia ¿por qué intentamos a veces sacralizar lo que se encuentra en el ámbito de las cuestiones disputadas? no cabe ninguna duda de que a partir de la ilustración desde la filosofía y la ciencia de su conjunto se propuso un pensamiento que reducía la riqueza del mensaje cristiano a un deísmo amorfo pero siendo ello cierto nos cabe confesar a nosotros los cristianos constantes gestos de soberbia que hicieron difícil el diálogo con el mundo moderno quiero decir lo siguiente cuando uno lee ahora textos del siglo XVIII y del siglo XIX y ve como desde planteamientos de pensamiento cristiano se rechazan proposiciones que luego 100 años después o 150 años después iban a ser aceptadas la idea de fraternidad la idea de libertades públicas la revolución francesa yo me pregunto ¿no será que a veces corremos la tentación de sacralizar lo que son nuestras puras opiniones haciendo de ellas columna vertebral de la fe? si me permiten una reflexión prínita yo soy una persona que cree en la historia y la existencia de España como realidad política histórica y como realidad cultural para mí personalmente dentro de la forma de pensar de mi pensamiento político la unidad de España es un bien pero yo la unidad de España la tengo que defender desde la racionalidad política no convirtiendo la esencia de España en una verdad teológica no o sea el cristianismo no implica que yo sea centralista federalista confederalista autonomista eso queda al debate político a veces sin embargo uno oye cada discurso que dice bueno da la impresión de que una determinada forma de Estado o de una determinada forma de gobierno se conviertan en verdades de fe cuando no son verdades de fe son cuestiones opinables y opinables desde la racionalidad política nos lo encontramos en abril del 31 hay un sector de la iglesia católica que acepta el cambio de régimen y que se plantea que dentro del nuevo régimen republicano tiene que colaborar los católicos y mejorar la sociedad hay otro sector de la iglesia católica que ha convertido de la monarquía que acaba de caer en una institución inseparable de la esencia de lo católico es un gravísimo error tenemos que someter siempre nuestras ideas a una autocrítica profunda nunca hemos de intentar imponer a los demás como si fueran cuestiones de fe aquellos que son opiniones en el campo de la política en el campo de la filosofía en el campo de la economía o en el campo que sea el núcleo de la fe son los dos credos de los apóstoles y el inicio constantino-politano más las aportaciones doctrinales de los pontífices a lo largo de la historia nada más lo demás es todo opinable pertene al campo de la autonomía de la política al campo de la autonomía de la economía al campo de la autonomía de la sociología y por tanto no podemos caer y voy acabando no podemos caer en la tentación del fanatismo ¿en qué consiste el fanatismo? el fanatismo consiste en primer lugar en que un individuo que tiene plena conciencia de poseer la verdad absoluta no admite la hipótesis de que la otra persona participe de alguna manera en esa realidad que es la verdad grande en su conjunto la verdad que está cercana a Dios y por tanto intentamos imponer nuestro criterio como un único criterio de salvación como un único criterio de bondad moral como un único criterio seguible a lo largo de nuestra historia hemos caído muchas veces en esa tentación y para concluir yo les propondría siete ideas ¿qué puede aportar en estos momentos el catolicismo como dación de sentido a esta sociedad? pues el catolicismo no es ninguna moral el cristianismo ni ninguna moral Cristo no vino aquí a fundar una moral pero el cristianismo tiene consecuencias morales yo creo que la esperanza que el cristiano la esperanza que el cristiano ha de profesar puede servirle a esta sociedad para superar estos tres defectos que a mi juicio nos encontramos en nuestro entorno superar una moral socialmente extendida que prescinde de criterios morales verdaderos y estables y los sustituye por pseudo valores de la eficacia y del éxito y confunde lo moralmente bueno por aquello que está emparado por la ley o por la opinión mayoritaria de la sociedad segundo ayudar a esta sociedad a superar una moral de situación que legitima los actos humanos a partir de la propia originalidad o espontaneidad sin referencia a código moral objetivo alguno o superar esa doble moral que se practica en muchas esferas de la vida según la cual uno se comporta en función de los intereses que están en juego en tercer lugar podemos ayudar a esta sociedad a superar un cierto concepto de la tolerancia y la permisividad que han convertido a estas en que todo objetivamente sea indiferente y que el juicio ético queda a expensas del bienestar o la conveniencia individuales o la satisfacción de la sensualidad en cuarto lugar podemos ayudar a esta sociedad a superar el pragmatismo que considera que el fin justifica los medios en quinto lugar a superar podemos ayudar a esta sociedad a superar la privatización de la moral en virtud de la cual se considera que la moral es un asunto privado y que se ha de recluir en este ámbito de suerte que en la economía la política la enseñanza los medios de comunicación estarían dotados de sus propias leyes objetivas y estarían fuera más allá del alcance del juicio moral ese es tu lugar a ayudar a esta sociedad a superar la fractura entre moral pública y moral privada si alguien ha de ser honesto en la vida pública también lo tiene que ser en la vida privada y al revés el ser humano moralmente no es excindible no puede haber vicios privados y públicas virtudes o al revés muchas gracias gracias por la ponencia y ahora pues abrimos el turno de preguntas por si alguien puede hacer alguna yo quisiera hacerle una actualmente pues lo que prima un poco más es el relativismo y el agnosticismo entonces claro eso en principio hace como bloques el cerrado es el que cree cree y el que no cree no cree y hay que el tolerar al que no cree y el que cree pues también hay que tolerarlo esto de cara a la evangelización el relativismo a veces pues insiste mucho en que es absolutamente negativo es negativo no sé la pregunta sería si el relativismo y la tolerancia que la sociedad laica exige para sí facilita la fe o la o la dificulta porque en principio no debería de de dificultarla yo creo que en principio lo que podríamos hacer es redefinir que entendemos por tolerancia hay un escritor hubo escritor muy olvidado pero yo creo que alguna de su obra tiene una vigencia actualísima que se llamó Jaime Balmes y que en un libro suyo titulado Criterio él hablaba de tolerancia y decía lo siguiente cuando nosotros utilizamos la palabra tolerancia y decimos que toleramos algo esa misma palabra tiene una connotación axiológica nunca se tolera el bien sería absurdo aplicar el verbo tolerar hacia el bien se tolera aquello que consideramos que es error o que es el mal por tanto no hay que confundir que en esta sociedad muchas veces se confunde la tolerancia con la perplejidad o con el relativismo o con el no saber no, no cuando nosotros toleramos y tolerar está bien estamos tolerando un comportamiento partiendo de unos supuestos de verdad que nosotros profesamos solo que entendemos que la libertad del ser humano implica que cualquier ser humano tenga derecho a expresar un pensamiento que no es el mismo que el nuestro o incluso a mantener unas convicciones morales que no son las nuestras por tanto primero no confundamos tolerar con una actitud perpleja o relativista en segundo lugar yo no creo de verdad de verdad que haya nadie eso ya lo han escrito algunos filósofos han escrito yo creo que no hay nadie en este mundo que de verdad de verdad sea relativista si partimos del supuesto de que el relativismo consistiría en aquella postura científica o ideológica o filosófica en virtud de la cual se sostiene que nada es verdad que todo es discutible y que no hay ninguna verdad firme y permanente yo creo que no encontraríamos a ningún relativista porque por ejemplo el más profundo relativista creerá que el bien de su existencia y de su vida es un bien respetable y que por tanto nadie puede atacar a ese bien respetable el relativismo puro yo no creo en él nos encontramos en una sociedad que más que relativista es una sociedad que vive en la moral de situación como comentaba antes que se comporta según intereses que piensa se ha establecido como dogma de actuación el fin justifica los medios el fin justifica los medios ese es uno de los grandes leitmotiv de la actuación actual en la vida pública cualquier fin justifica todo fin justifica los medios que empleemos ocurre por ejemplo en el campo de la ciencia de la ciencia experimental es posible hacer algo en un laboratorio si es posible lo haremos no es que para me duda es posible clonar a una persona si es posible clonarlo se clonará en algún momento porque hemos convertido la razón en razón instrumental todo aquello que es posible hacer lo hacemos y se ha perdido la pregunta ética ¿debo hacerlo? ¿estoy legitimado para hacerlo? esa pregunta ha desaparecido en el campo de la economía bueno yo creo que si algo podemos sacar de elección de esta crisis es la afirmación de que el mundo de la economía se ha desarrollado en los pasados años en el ámbito de la más absoluta amoralidad y anomía moral no relativismo no anomía moral el principio del interés el principio del beneficio si yo me puedo beneficiar con un comportamiento el comportamiento lo lleva adelante en el fondo los grandes patólogos de la sociedad actual han sido los filósofos de la posmodernidad en el fondo vivimos en una era del vacío hay un vacío moral pero lo hay por ejemplo en el proceso educativo cuando uno se acerca a un aula y ve hasta qué punto está en crisis en estos momentos el concepto de autoridad del maestro una crisis profunda esa crisis de autoridad del maestro no va también vinculada a una cierta actitud perpleja del maestro que ya no sabe exactamente si estos valores que intenta defender son defendibles o no esa especie de perplejidad psicológica que se ha extendido por toda la sociedad y no digamos nada cuando un conferenciante o cuando una persona en televisión o en un medio de comunicación respecto de un determinado fenómeno se atreve a oponerse a la corriente mayoritaria que defiende los medios de comunicación sobre ese tema es masacrado es masacrado en estos momentos hay ciertas cuestiones de las que no se puede hablar en público no se puede hablar en público son políticamente correctas y si ya lo das en contra es políticamente incorrecto la gente ha reflexionado realmente de forma profunda acerca de estas instituciones por ejemplo que se están estableciendo en los ámbitos jurídicos no hay una corriente dominante de opinión que lo inunda todo y frente a la cual el ser humano se encuentra impotente y se encuentra aislado ahora yo relativismo relativismo creo que yo no he conocido a ningún relativista pero no pero no sé si ha subrayado lo que la sociedad puede aportar también a la iglesia de la misma manera porque yo creo que si en la me has hecho trasladar al examen de licenciatura y en la con el legario con don Antonio Vilaplana bueno me has hecho trasladar a eso para superar desde el punto de vista del conocimiento al punto de vista del ser al ontológico pero yo digo ahora que valores podemos nosotros recibir de la sociedad porque sin estimar no puede haber diálogo y si solo voy machacando machacando y tal pues claro y una mala lectura de lo que hemos escuchado esta tarde podría ser el de apilar una mala lectura al contrario yo soy de las personas que siempre cuando se ha encontrado en diversos ámbitos ha dicho que lo primero que hemos de pensar cuando nos relacionamos con la sociedad de nuestro entorno es que hay que amar al mundo en el que vivimos yo creo que un cristiano se equivoca si deja de amar al mundo en el que vive y además yo soy una persona bastante optimista en el siguiente sentido quizá bueno pues una charla rápida pues señala algunas patologías del momento ¿no? algunas patologías pero fíjense ustedes lo siguiente hemos de ser conscientes que los seres humanos cuando vivimos un determinado momento histórico creemos que todo aquello que nos pasa lo negativo que nos pasa nos ha pasado a nosotros y a nadie más y que estamos en pleno momento cuando ustedes se acercan a la obra fíjense si soy en ese sentido optimista si se acercan a la obra de San Agustín cuando San Agustín está escribiendo las últimas obras que se deben a él la ciudadana que vivía estaba rodeada ya por las tropas barbáricas que iban a acabar con el imperio romano Agustín Agustín piensa porque es un hombre muy romano muy implicado en la cultura romana Agustín está deprimido piensa que está al borde del fin del mundo que la caída del imperio romano que su mundo va a implicar el fin de todo y la última parte de su obra tiene un carácter profundamente escatológico esto se acaba cuando escribe Santa Teresa de Jesús y le escribe a sus monjas y dice hermanas nos ha tocado vivir tiempos recios tiempos duros parecían que los tiempos de la reforma luterana de la reforma calvinista eran los peores tiempos pero es que cuando nosotros cogemos a los autores que se mueven en el ámbito del existencialismo también da la impresión de que la aparición de la energía nuclear tal el mundo está al borde del abismo por tanto que ocurre que cada ser humano cuando experimenta el dolor o la angustia la experimenta él como si fuera la única vez que se ha experimentado no nuestra sociedad tiene muchísimas cosas que enseñar a los católicos en primer lugar los católicos hemos aprendido de esta sociedad aquello a lo que me refería antes ser menos dogmáticos no ser dogmáticos en aquello que no debemos ser en segundo lugar la iglesia española más que la iglesia francesa o alemana que ya estaba acostumbrada a esto la iglesia española ha vivido una gran transformación a partir del momento en que la sociedad monocolor uniforme pasa a ser una sociedad pluralista hemos aprendido mucho de eso nos toca aprender mucho más de ello y a esto me voy a referir es decir la iglesia española durante 40 y tantos o 50 años ha vivido acostumbrada a que las cuestiones se adhiera hecho de alguna manera el Estado el Estado de donde van a echar las cuestiones la financiación la catequesis obligatoria en todas las colegios públicos y privados de alguna manera el Estado lo servía o aparentemente lo servía cuando uno se va a Francia ve que las parroquias están organizadas con laicos que llevan la catequesis que dedican unas horas de la semana ahí se va a la parroquia enseñar a los chavales hay un mayor compromiso del católico francés con su iglesia que de la media de católicos españoles con la nuestra a veces las situaciones adversas son aquellas que nos hacen crecer las situaciones menos cómodas son aquellas que nos interpelan y nos hacen crecer no quiero que vean ustedes para nada para nada si soy la persona más optimista que pueden conocer lo que pasa es que se trataba de hacer una charla donde se señalan las dificultades que hay en estos momentos del diálogo fe-cultura que son unas dificultades derivadas de un mundo que no es que se haya producido la primera vez en la historia del ser humano pero es un mundo que tiende a negar la trascendencia vivimos una etapa muy parecida de la reputinidad cultural a la etapa de convivencia del cristianismo de los primeros cuatro siglos con el paganismo una etapa que tiene muchos puntos de confluencia muchos una etapa donde donde hay un paganismo social bueno pues lo mismo que ocurría al cristianismo del siglo I al siglo IV hasta el edito de Constantino de 313 tiene muchos puntos de similitud pero no olviden ustedes que el cristianismo creció en aquella sociedad pagana que el mayor crecimiento del cristianismo y los mayores actos de testimonio se dieron en aquella sociedad pagana de los primeros cuatro siglos desde el punto de vista de la iglesia española ¿a qué nos interpela esta situación? pues a asumir un mayor compromiso mayor compromiso con nuestra iglesia las crisis las crisis de vocaciones las crisis de vocación va a hacer que de aquí a 15 o 20 años yo como seglar o yo todavía sería muy mayor pero otro seglar pues tenga que ir a tres pueblecitos de a tres pueblecitos de la provincia de Valencia pues tres domingos de cada cuatro a dirigir una lectura un oficio de la palabra a partir de la comunión como está ocurriendo en Francia y eso en este momento ni lo pensamos bueno pues en Francia ya está ocurriendo eso es decir que la situación de dificultad al cristiano siempre le hacen madurar le hacen comprometerse más con la iglesia vivir menos de las apariencias en la charla yo les preguntaba a ustedes ¿cómo es posible ¿cómo es posible que la iglesia española después de cuarenta y tantos años de práctico monopolio en el terreno de la enseñanza haya dado lugar a la sociedad en la que estamos? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? es decir ¿cómo es posible que estemos donde estamos después de que hemos tenido casi el monopolio de la enseñanza sobre todo en el ámbito de las ciudades? bien yo no soy pesimista yo soy optimista yo creo que estos momentos de un ejemplo miren en mayo del 31 en mayo del 31 Marcellino Domingo saca un decreto en el que dice que se acaba y ha sacado la enseñanza de la religión en las escuelas que solamente se impartirá enseñanza religiosa en las escuelas a petición de los padres y siempre que párroco de la parroquia se comprometa a asumir esa carga nunca jamás en España los padres se había ocurrido tener que movilizarse para que sus hijos tuvieran enseñanza religiosa en los obispados se montaron oficinas con unos impresos uno de los primeros don Prudencio Meredo y alcalde con impresos para que los padres exigieran al Estado la impartición de la enseñanza en las escuelas donde iban sus hijos se dejó de financiar a la iglesia durante un periodo de tiempo los católicos financiaron su iglesia las iglesias en España en los años 32-33 no se cerraron que yo sepa o sea a veces la dificultad nos hace crecer y tomar conciencia de nuestras obligaciones para con nuestra iglesia en estos momentos ustedes saben que se ha planteado ya no digo que se va a llevar a cabo pero como proyecto político se ha planteado la denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede del año 79 y por tanto acabar con la financiación acabar con algunos temas más a mí si de verdad me dijeran te preocupa mucho eso me molesta porque creo que es una postura sectaria pero no me preocupa en el momento que el católico tome conciencia como ocurre en Francia como ocurre en otros países de que tiene que mantener a su iglesia pues la tendrá que mantener y si no las parroquías se cerrarán o que queremos la parroquía solamente abierta para que me satisfagan a mí los sacramentos de tránsito el bautismo el funeral y la boda no si yo realmente quiero una iglesia que me sirva tendré que pagarla pues en Francia tampoco se cerrarán las iglesias y miren ustedes que lo que Francia vivió al final del 18 principio del 19 fue duro Sebastián no soy pesimista para nada y si ahora se ha impresion no yo puedo decir que Cristiano ni es optimista ni pesimista hombre más bien es optimista más bien es optimista no lo que pasa que era muy densa quizá la charla y he tenido que dejar de leer algunas citas después la podrán leer ustedes cuando la colguemos y en absoluto ahora yo les digo a usted lo siguiente en España respecto al tema religioso vivimos un momento muy difícil muy difícil por el sectarismo que está renaciendo un ejemplo hace unos años el presidente de la república francesa en esta línea de revisar el concepto del laicismo tan caro a la historia de Francia se planteó montar una comisión estatal para estudiar cómo debería interpretarse el laicismo en la Francia en la Francia plurireligiosa pluricultural y se montó una comisión se montó una comisión nombrada por la presidencia de la república y por el parlamento ¿saben ustedes a quién se nombró presidente de la comisión? al arzobispo de París imaginen ustedes que en España una comisión estatal designada por el parlamento español con la avenencia de todos tuviera como presidente al arzobispo de Madrid fíjense ustedes la distinta actitud curiosamente un país laico como Francia cuando se tienen que poner todos de acuerdo en quién va a perseguir la famosa comisión ¿cómo se llama? Estasqui pues dijeron pues el arzobispo de París que mejor él que para moderar esa comisión fíjense eso en España en estos momentos sería imposible hay una especie de renacimiento de un laicismo decimonónico que a mí eso me preocupa mucho como ciudadano decimonónico un anticlericalismo que daba la impresión de que estaba felizmente superado y esto lo estoy viviendo con una enorme preocupación además porque la historia de España nos dice cuando esto emerge en la vida política las tensiones que se generan son enormes pero para mí el caso de Francia que se le ocurra a la república nombrar presidente de la comisión estatal para hablar sobre la convivencia entre confesiones religiosas sentido al garzobispo de París bueno cuando lo vi me pareció una cosa absolutamente increíble aquí increíble estamos por concluida la conferencia de hoy son ya faltan unos minutos para las 8 agradecerle a don Vicente la conferencia iluminadora que nos ha hecho en este Ecuador de las conferencias yo creo que vale mucho para lo que hemos oído especialmente para lo que oiremos en las dos conferencias que quedan que la próxima como ven aquí aquí detrás en el panel es sobre la familia y la evangelización gracias don Vicente a vosotros quiero corregir bueno hasta el martes muchas gracias 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 por ver el video.